Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy seguiremos viendo los pasos básicos, en este caso seguiremos con el pecho. Y vamos a ver dos pasos, el sidewinder, que también se combina con los brazos, y el ojus banal. Empezamos. Bien. Para realizar el sidewinder tenéis que tener muy claro este movimiento de pecho, que lo hemos visto en el tutorial anterior. Bien. Empezamos. Lo que haré es... Voy a recoger un poquito la camiseta, porque necesito que me veáis bien las costillas. Bien. Realizaremos una combinación de movimiento de pecho lateral con contracción de abdomen lateral superior y bajaremos la escápula. ¿Vale? Hay que tener controlado este. ¿Vale? Y este. Creo que la contracción hasta se aprecia, ¿no? Se ve que aquí estoy contrayendo abdomen, este ladito de aquí lo estiro y al contrario. No solo contraigo, no sé si se ve de espaldas, sino que también la escápula baja. Y la otra igual. Bien. Y hago. Contraigo. Voy a empezar con el lado derecho. Contraigo abdomen superior derecho, estiro la parte izquierda, bajo escápula derecha y desplazo. Cuando el pecho está desplazado, cambio la contracción, contraigo con izquierdo, cuidado con no subir el hombro, bajo escápula izquierda, perdón, y cambio. Y contraigo, bajo escápula derecha, desplazo derecho. Bien. Voy a colocar aquí los brazos en la posición que siempre ponemos, primera posición, pero tener mucho cuidado porque en este sí que es muy fácil que los brazos vayan como planeando, ¿vale? Tener cuidado aquí porque es súper, súper importante que las manos estén a la misma altura. Si veis que se descontrola, como os dije en el tutorial anterior, con un palo podéis practicar para que la mano esté en la misma altura o seguir aquí hasta que no tengáis el movimiento, ¿vale? Lo hago el frente y contraigo la escápula desplazo. Contraigo. Espaldas. Cambio y contracción. Bien. Este es el movimiento de pecho que vamos a realizar y lo vamos a combinar ahora con los brazos. ¿Con qué brazos lo vamos a combinar? Con los brazos que vimos en el primer tutorial de esta nueva temporada. Este es el tutorial número 4, pues en el tutorial número 1, movimiento básico de brazos, ¿vale? Con lo cual, si nos importa, veis primero ese tutorial para controlar este movimiento. Que allí lo explico y lo combinamos ahora con el movimiento como he visto. Perdón. Que quiero que me veáis bien la espalda. Recolocamos el cuerpo, como siempre, y bracitos arriba. Y voy a llevar el pecho a la derecha y como veréis, estiro el brazo derecho. Contraigo derecho, baja escápula derecha, empieza a flexionar el izquierdo. Contraigo derecho, y cambio. Como veis, al lado que me dirijo, estiro el brazo. Y el lado contrario, parece que lo rechazo, ¿vale? Hablando como si fuera una metáfora. El lado que me dirijo es el que dirijo el brazo. Y el lado que estoy dejando, parece que el brazo lo rechazo. Ojito aquí, también, a la flexión de muñeca. ¿Vale? Y contraigo derecho, bajo escápula derecha, estiro el lado izquierdo, desplazo pecho, estiro brazo derecho y flexiono izquierdo. Cambio, fijaros. Este movimiento de momento, lo estoy metiendo sin mucho movimiento de cabeza. Lo meto. Lo primero que hago, al contraer el lado izquierdo en este caso, y bajar la escápula, también dirijo la cabecita al lado al que muevo. Y ya tenemos el movimiento completo. Lo realizo en espaldas. Y de nuevo el pego. Relacionado con este movimiento de contraer un lado, estirar el otro y desplazar el pecho, tenemos el Jus Banana, que es una combinación que también lleva hombro. ¿Vale? Para los hombros, tenéis tutoriales en la lista de reproducción de pasos básicos, que es para trabajar simplemente la rotación de hombro a las piedras. La voy a recordar por encima, ¿vale? Porque para eso estamos optimizando en los movimientos, pero si queréis practicarlo un poco más, también podéis acudir a esos tutoriales de esa lista de reproducción de pasos básicos. Bien. Tenemos que tener controlado este movimiento de hombros. Fijaros que el brazo no se mueve. Bueno, estoy moviendo yo con un poco de onda, ¿no? Pero que el brazo no hace hecho. ¿Vale? Si tuviera algo donde agarrarme, me agarraría y lo único que muevo es el hombro alante y atrás. ¿Qué estoy haciendo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y caigo. Y adelante y atrás. Con el otro brazo, exactamente igual. Como ya os he dicho, lo más interesante es que practiquéis siempre lo mismo con los dos lados del cuerpo. Y si no practicáis lo mismo es porque le deis más trabajo y más caña al lado que peor os salga. ¿Vale? Bien. Vamos a combinar esta rotación de hombro, en este caso hacia adelante, con la contracción y el desplazamiento. Realizo. Si voy hacia la derecha, empiezo con rotación del hombro izquierdo, contraigo, baja la escápula derecha y desplazo. Y vuelve el hombrito a su centro. Hombro atrás, arriba, adelante, contraigo el lado izquierdo y desplazo. Y ya tenemos este movimiento. Y con los bracitos abajo, lo realizo de frente. Hombro izquierdo hacia el lado derecho. Hombro derecho hacia el lado izquierdo. Un, dos, y... Y volviendo al básico, que es del que parten los dos movimientos, contraigo, brazo, cápula, desplazo. Resulta. Hemos partido de este movimiento. ¿Vale? Para luego combinarlo, o bien con brazos, o bien con el hombro. 不 α douro. ¡Vale! 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 ¡Vale!